De hecho, una de las normas del buen carácter moral que el Departamento de Inmigración ve en cualquier tipo de proceso legal es el impuesto, hacer tus taxes, tener tus impuestos al día, pagar realmente lo que debes pagarle al gobierno. Y para eso, nosotros te recomendamos a nuestros amigos de 411taxes.com que están aquí, también en la ciudad de Jaya Lía, cerquita donde nos encontramos el día de hoy. Y el número de teléfono puede ser el 786-299-5456. Puedes decirle que llamaste de parte de Toy for Kids Miami, CFK Foundation. Ellos te van a asesorar desde el primer momento de cómo abrir tu compañía, cómo presentar tus impuestos personales o de negocio. Y asimismo, tienen el proceso de enrolamiento del seguro de salud ahora en el tiempo del Obamacare. Si bien importante también que todos los negocios, bueno, ellos atienden para los negocios. Si tú tienes tu negocio y necesitas llevar la contabilidad todos los meses, porque para presentarle los impuestos al gobierno, tienes que contactar a 411taxes porque es la manera correcta de reportarlo al gobierno federal o al gobierno estatal o donde sea. Y tienes que llamar al 786-299-5446. 5456. 546. 546. 546. 5456. Nuevamente 786-299-5456. No dejes para la última hora lo que puedes hacer con tiempo y con tranquilidad sin que te genere un problema y sobre todo si estás en un proceso de inmigración donde el buen carácter moral puede ser parte de importante del éxito. que tenga la resolución de tu caso. Y también que tienen que para cuando tú hagas los impuestos, pues la persona más indicada, tú te sientas, tú haces tu apoyo para el mes de enero porque ya está haciendo reservaciones para el mes de enero porque en mes de enero automáticamente empiezan los impuestos a pagar los impuestos. Entonces tú necesitas recuperar tu dinero, pues entonces lo correcto es que ya hagas una cita con ellos, con 411taxes para que seas uno de los primeros en hacer tus impuestos el próximo año.